Gente, me he estado preguntando, oye, ¿qué opinas de lo del Dialis? Y yo no he dicho nada y empezaron a bromear con lo de este salmón. Ya, hermano, Diego me está escribiendo diciendo que tú has hablado grueso del, hermano. Dime, ¿qué has dicho? Pero que me saque el clima, entonces. Seca, hoy estuvo Dialis con el gorro reaccionando a la velada. Tomó una decisión antes que te saque. Hermano, antes que nada, a mí nadie me saca porque yo soy SecaGamers. A mí nadie me saca porque yo soy SecaGamers. Pero ya mi decisión la voy a dar a saber en unos minutos. Claro, no, él no sabe nada. Yo pensé que te iba a, ¿qué? A desalojar. Qué bueno que no así cochesúa mi sequita, obvio, pues, mi hermano. ¿Qué fue, moto? ¿Qué decisión tomaste? Recién acabo de prender directo, mi hermano. ¿Tomaste la decisión de que harás la velada peruana entre Dialis y César Juan? ¡A la mierda! ¿Qué tal? Sí, diría una mala cosa. Sí, mi hermano, yo creo que sí, pues, o sea, sería una mechaza. Sería una, pero no, ellos, eso sí se sacan la mierda. Se van a sacar entre puta. Sí, César Juan versus Dialis, caos, o sea, pero esos jóvenes, asuman, se van a sacar la mierda, eso no se van a dejar de pegar, o sea, esa pelea nunca termina, caos, esa pelea nunca termina, se van a sacar la puta, o sea, el gordo ya es polio que te vas a la Gerardo Jao. César Juan, ¿por qué es César Juan? César Juan es el otro streamer que le pegó, pues, a otra chica. ¿No sabes eso? No. ¿A la verdad? No, bueno. Ah, que tú, no nos conocíamos todavía. No, 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 no. ¿Qué pasó, César Juan? Sí, César Juan. ¿Tú crees que esa voz sea como que venda bastante o no? No, porque, o sea, llegó un momento que sí era, sí tenía mucha gente, pero ahora ya no lo ven ni mierda, pero, es que a todos los streamers nos pasa, a eso le venían 1500 personas en FIFA, ¿qué? 1500 personas en FIFA, alucina. Ah, le era un culo, weón. Era un culo, y, este, y de ahí, este, bajó, weón, bajó como mierda, igual, o sea, a mí también me ha pasado, ¿no? Uno está arriba, otro, otro, después estás abajo, a todos los streamers les pasa, pero bueno, sí, es una, una huevada. O sea, eres la cagada, ¿por qué, mi hermano? Yo soy el Taiso, yo no lo que quiere, mi streamer, pero siempre con respeto, ¿no? Alejo, es un suave, y de referida, ministra de la mujer. Oye, concha, tu madre, ¿cómo, chucha, vas a canjear ese mensaje? Oye, Enzo, no seas pendejo. No seas pendejo, pero Enzo. Enzo, eres pendejo, el afirma. Eres pendejo, mano. ¿Cómo tomó lo diális? ¿Opinó sobre lo que hizo? ¿Es tu pata? No, mi hermano, o sea, no es que sea mi pata, tampoco es mi enemigo, lo veo como, otro creador de contenido más, que obviamente, obviamente, pues yo no puedo ser pata de, o sea, de una persona, pues, que hizo eso, ¿no? Lo mismo fue con César Juan, ustedes saben lo que pasó, entonces, no crean que tengo así una amistad, que eso es la huevada, es como se podría decir, es un compañero de trabajo, es un colega, yo lo, es un colega, yo creo que esa es la palabra de coa, es un colega, ¿no? Este, pero no es que, es que no es que se le cierre la puerta así, rotundamente, que ella no sea pata de nadie, toda esa huevada, ¿no? Ahí lo defina, mi hermano, y también hablo mucho más del tema, si no, no, no la quiero cargar, es un colega, es un compañero de trabajo. Hay una diferencia con el Juan, a él lo apartaron de todo, lo funaron de todos lados, lo de Dialli solo duró un mes, no se mide con la misma vara con Chacumare. ¿Sabes qué pasa? Que Dialli pues tenía más amigos, y el César como que, creo que su único pata era yo, y, o sea, del mundo de creadores, ¿no? Es por eso, pues, mi hermano, uno tiene a veces más apoyo de más gente, ¿no? ¿César Juan, qué le pasó? Murió, mi hermano, murió porque le sacó la, porque le pegó a una, le pegó su flaca, le pegó su flaca, mi hermano. O sea, lo mismo que pasó con el que vivía acá, mi hermano, pasó con él. Él fue el primer caso en lo que es todo el mundo de esta huevada, mi hermano. Y ya, pecado, terminó mal. Pero si fue absolutamente lo mismo, causa, ¿cuál es la diferencia? ¡Hermano! ¡Hay diferencia, pechicho, hay diferencia! Vuelvo a repetir, el César estaba solo, su único causa creo que era yo. En cambio, este, Diego, obviamente conoce a toda la gente, weón, no todos le dan la espalda. Hay otros que sí, otros que no, mi hermano. Acá en Perú es así. Así que, este, hermano, y si no se puede hacer nada. Mira, 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 mira a quién me está llamando, causa. Ya me, ya me quieren parchar ya. Ya me quieren parchar ya. ¿Ves, causa? No hay que hablar de estas cosas. ¡No! ¡Hala, Dafo! Sí. Sí. Ya, está bien. Sí, 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 sí. Causa, no, sorry. Sienta acá, Manu. Manu, ¿qué es un labio? No, no, no. ¿Qué es un labio? La fuerza que me parla. No, Dafo, escucha. No, sí, ya no voy a dar nada, Fito. Tranquilo, Manu. ¿Qué es la cuenta de alguna idea? No, no, yo quiero saber qué hablabas, manu. No, no, pero, no, no. Escucha, bro, ¿en cuánto llegas a la casa? Bueno, ¿por qué te molestas, jo, amor? No he hablado nada, bueno, te lo juro, no he hablado nada. ¿Qué hago? ¿Qué ha hablado? ¿Qué ha hablado, Manu? Dime tú, dime qué ha hablado. Se le empezaron a preguntar y se me empieza a responder. No, yo no, Manu, te estoy preguntando qué es lo que ha dicho. Ya, oye, causa. Ya, escucha, llega a la casa y hablamos. Ya, lo dejo a perder mi stream y hablamos afuera. No, mentira, estoy roleando, gente, te apagó el celular. Estoy roleando, pe concha de tu madre. No, estás roleando. ¿Qué se habló de Dios? ¿Ah? ¿Por qué se habló de Dios, Manu? No hay que estar hablando de Dios. Sí, Manu, o sea, que te estoy pidiendo, por favor, que se hagas de tu rol, Manu, porque yo te estoy... No estoy roleando, causa. ¿Qué has hablado de Diego, pejo de uno? Ya, pero nada, la gente me está preguntando. No, pero yo quiero saber qué es lo que has dicho, Manu. Tú te he dicho varias cosas, pero... Pero puedes decirme si eres hombre, yo quiero que me digas las cosas, Manu. ¿Qué es lo que has dicho de Diego? Ah, me estamos todos roleando cuando eres César Juan. Manu, yo no estoy hablando... Manu, esos temas tú no los puedes tocar porque no seas tan maricón, Manu. Pero es César Juan con Dialis, causa. Manu, Manu, a mí me lleva el pincho César Juan, Manu. Tú no puedes hablar de Diego así, Beto. Pero no estoy diciendo nada en concreto. Hemos estado jugando con César Juan. Pero dime qué es lo que has dicho y yo te voy a decir si es que está mal o no, pego, Manu, porque te estás haciendo que me enoje. Lo de César Juan con Dialis. Manu, yo no te estoy hablando de César Juan, weón. Te estoy diciendo que... Pero de eso estoy hablando, de eso estoy hablando. ¿Pero qué has dicho de Diego, pego, weón? La gente me ha estado preguntando, oye, ¿qué opinas de lo del Dialis? Y yo no he dicho nada y empezaron a bromear con lo de César Juan. ¿Qué? Manu, Diego me está escribiendo diciendo que tú has hablado grueso de él, Manu. Dime qué has dicho. Pero que me saque el clip, entonces. Yo no hablo nada, Manu. Hemos estado jugando con el tema de César Juan con Dialis. No toques el tema de Diego, Manu. Tú, Diego, no puedes hablar. Ya, pues por eso, por eso te explico. Entonces, la gente me ha estado diciendo, oye, si hay una velada sería César Juan versus Dialis. Por lo que ha pasado. ¿Y por qué le dices esa huevada, Manu? ¡Cabos, a todo el chat se llena, Manu, mi chat se llena, manu. Manu, a mí tu chat me lleva al pinche y estoy hablando de ti, Manu. Si tú eres streamer, tienes que tener el poder de poder callar estos huevones, Manu. Pero, cabos, está, pero normal, weón. Si no, o sea, no es nada malo, weón. Si no Diego me voy a escribir a mí. No sé si no Diego me voy a escribir a mí, Manu, afirme. Pues si no Diego me voy a escribir a mí, weón. Si tú haces que digo, también me escribo, weón. ¿Por qué no me escribir a mí? Siempre te pones este plan estúpido, Manu. Tú vas a llevar al pinche, por eso, weón. ¿Los pones o pesca vacía? Pero, Manu, a mi puro no me llevas solamente al pinche. Pues te juro que no estoy rolleando, weón. Oye, eh, PR, ven, no estoy rolleando, weón. Ay, me estoy llamando a Daffo, me estoy llamando a Daffo. Hola, Daffo. Oye, no, ya, Daffo, escúchame, ya, espera, ahí voy, voy, voy. Oye, ¿cuáles la visita? ¿Cuáles la visita Daffo? Gracias por ver el video.